Acá estamos en inmediaciones de la plaza del Bicentenario y lamentablemente hay un enfrentamiento, una discusión entre los agentes de tránsito y los reguladores viales. Vamos a escuchar lo que está pasando. Es mi trabajo y me tienes que dejar trabajar. Yo también pues me gano en mis pesitas haciendo esto, dejando trabajar. Además llevo años en esta profesión. No me molestes, a ver, anda a filmar otro lado. No me da la gana porque estoy en mi sitio de parada. Tengo que estar trabajando y conduciendo el tráfico vial. ¿Con cámara trabajas? Con cámara pues trabajo porque estoy documentando todo lo que vos haces, las fonceras que haces. ¿Qué está pasando? Porque este señor, este señor viene a interrumpir mi trabajo, mi trabajo está interrumpiendo. Yo también pues me gano en mis pesitas y estoy trabajando también. Sí, ah, sí, está trabajando. Mentira, mostrame tus documentos. No, no tengo por qué mostrarte documentos, déjame trabajar. Además mi comandante ya sabe lo que piensa de tu alcalde. Mi alcalde también ya sabe lo que piensa de tu comandante, pero no es tan sonso para decirlo en cámaras. No te vas a meter con mi comandante porque además más respeto para mi comandante. No, déjame vos a mí trabajar. Ahorita te voy a agarrar a patadas, ¿ves a ver? Te voy a agarrar a patadas, te voy a agarrar a patadas. Uy, 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 esto está pasando, mayores. Imagínense ese frenudamiento no solamente verbal, sino que puede ir a más, mi querido Henry. Trasemos de poner orden y estos enfrentamientos se han dado pasos. Así es, así es. Vamos a poner un poco de orden. ¿Qué está pasando? A ver, ¿cuál es el trabajo que usted tiene que realizar aquí? Yo estoy aquí, pues, señor periodista, ordenando a la gente. Señor, cada día me viene a filmar, no me deja trabajar tranquilo. Pero, ¿para qué vamos a pelear, hermanito? Fin de año es. Vas a somper tus ejércitos de Navidad, además. A ver, ¿qué opina la gente? Bueno, también tienes razón, pues, ¿qué vamos a hacer? Porque nos están dando también una ayuda, pensándolo de otra manera, ¿no ves? Nos están dando una ayuda, nos dan el pitazo para que nosotros también estemos al tanto de todos los infractores que existen. Lo importante es que el tráfico vehicular sea más fluido, que la gente tenga mayor seguridad, ¿no les parece? Es así, es así. Por eso es que, bueno, nos daremos un abrazo, ¿no ves? Sí. Bueno, ahí están. Con mucha felicidad ha llegado a un feliz término. Este, bueno, esta discusión que había entre la gente de parada y el regulador vial. Entonces, ¿cuál es el problema, señor? Bueno, pues, al parecer los policías no entienden que esto se ha tratado de un simulacro, simplemente. ¿Cuál es el problema oficial? El problema es que el señor no puede utilizar el uniforme de mi institución. Pero es una actuación, él es el actor. Tiene que tener permiso, está desprestigiando a la institución. ¿En qué sentido, señorita? En la forma en cómo ha actuado. Nosotros no somos personas ignorantes, somos seres humanos como usted. Solo el problema es por qué está con el uniforme. Henry, lo que queremos pedirle, por favor, es que le ponga el auricular, si es posible. O sáquenle el audífono al Watchman para poder conversar también con la oficial. Porque si podemos apreciar la indumentaria de nuestro actor o de Thalía Producciones, no tiene ni siquiera el grado, Henry. Muy bien, José Luis, señorita, ¿no le parece que este uniforme no representa al verde olivo de ustedes? ¿Cuál es el problema en sí? El problema es que desprestigia a mi institución. ¿Y ahora qué es lo que usted está...? Yo voy a dar parte del uniforme que está vistiendo el actor. Solo eso y depende de qué dice mí eso. De ninguna forma, mi querido Henry, por favor, si podemos sacar el audífono. Bueno, pues de hoy en adelante, ¿qué tal si trabajamos unidos para dar mayor seguridad y un mejor tráfico vehicular acá en el centro de la ciudad? Claro, por eso también hemos hecho las pases ahorita, ¿no ve? Claro, ya nos vamos a... Listo. Bueno, nos daremos un abrazo, ¿no ve? Sí, bueno, ahí están, con mucha felicidad, ha llegado a un feliz término. Esa, esa era la intención de Cadena A, mostrar a Bolivia que agentes de tránsito y reguladores viales de la alcaldía pueden trabajar de manera armónica y coordinada en provecho de la paz. Pero algunos elementos policiales demasiado recelosos, entre ellos la subteniente Guayani, no comprenden ese objetivo y prefieren detener y maltratar a un actor boliviano en lugar de luchar contra la delincuencia. El problema es que el señor no puede utilizar el uniforme de mi institución. Pero es una actuación, él es el actor. Tiene que tener permiso, está desprestigiando a la institución. ¿En qué sentido, señorita? En la forma como ha actuado. Nosotros no somos personas ignorantes, somos seres humanos como usted. Solo el problema es por qué está con el uniforme. Richard Loaiza, de Talía Producciones, quien vestía un atuendo verde sin ningún tipo de distintivo, graduación o insignia policial, fue conducido arbitrariamente primero a la PELC, luego a la PANDO, bajo el rótulo de uso indebido de ropa policial. Por un minuto yo comenzaré a comer porque voy a tener muy amable a comunicar y siempre me dicen que era la devolución de ahí, ¿no es? No hay ningún problema. 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 Luego de varios minutos, en este centro policial y del anuncio que sería liberado en minutos, se empecinaron con Richard y lo trasladaron nuevamente a la PELC, causando la molestia del propio director de Talía Producciones, Daniel González. El Rigucho siempre ha sacado la cara por el tránsito. No puedo creer al comandante general, al ministro de gobierno. Yo le llamo a que hagan una reflexión y que no le hagan eso a un actor. Somos actores, somos artistas. Con razón nomás, discúpame, mi compañero Gonzalo Hermoso se ha quejado de muchas cosas. Si así está, si así nos tratan, ¿qué más podemos esperar? Soy un delincuente. No soy un delincuente, soy un actor nacional solamente. Que me han hecho sentir así. Ahorita me siento así, porque me tienen de un lado en otro, me sacan del brazo, como si hubiera cometido un crimen, como si hubiera cometido algo terrible. Luego de la historia que le hemos contado, acá en Cadena A, detrás de estas puertas, acá en el departamento de Plataforma, y al influjo de una subteniente de apellido Guayani, se está definiendo el futuro de un actor boliviano con 16 años de trayectoria. Que lo único que hizo es personificar a un policía. ¿Se merece ese trato un actor boliviano? Habiendo tantos delincuentes sueltos, es la pregunta para nuestra teleaudiencia.